Bueno, estamos hablando de marchas y de agrupaciones y en el patio, en la puerta del puente, tenemos ese maravilloso paso de misterio que también lleva detrás, probablemente una de las mejores formaciones musicales de Andalucía. Efectivamente, que viene de la provincia de Jaén, la pasión de Linares, que vamos a tener oportunidad de escucharla a lo largo y ancho de esta carrera oficial. Una agrupación que fue apadrinada por otra agrupación de Córdoba, precisamente por la redención que comentábamos antes. Yo creo que hoy día, Joaquín, he invitado que las bandas de Córdoba están alzadas. A un nivel extraordinario, a un nivel magnífico. A pesar de este tiempo de pandemia, yo he tenido oportunidad de escucharla allí en el Kiosco de la Música durante todo este tiempo. He podido acompañarla y la verdad que gozan de muy buena salud. También les deseo todo lo mejor y que sigan con esta proyección. Y que Córdoba no tiene absolutamente nada que desmerecer a otras provincias. Pues, si os parece, vamos a escuchar a Pasión de Linares, esta agrupación musical que, como decía Gómez San Miguel, fue apadrinada por una agrupación musical puertobesa como es Nuestro Padre Jesús de la Redención, conocida en Nuestra Capital como la banda de la agrupación musical de La Estrella. Con este sonido le dejamos. Con este sonido le dejamos. Con este sonido le dejamos. Vamos a subir a la ropa. ¡Gracias! 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 La concepción de lo que significa el misterio del cristianismo, ¿no? El misterio de lo que significa concebir a Dios, ¿no? Que Dios hace hombre y, sin embargo, quien antecede a él, su propio hijo muerto, ¿no? El dolor de una madre desde que lo concebió como madre y humana que es, aunque sea reina y demás, pero ha sufrido, como cualquier madre en su concepción, y ha sufrido hasta llegar al estado mater, ¿no? A acompañarlo a pies de la cruz en el Calvario, ¿no? Es una hermandad que simboliza toda esta fe que nosotros profesamos, ¿no? En el cristianismo. Efectivamente, bellísima imagen la que tenemos junto al set de la televisión del Cabildo Catedralicio. Un exorno floral, Joaquín, muy clásico, muy bello, muy hermoso, con esas rosas blancas, ¿verdad? Sí, sí, es un exorno muy característico el que tiene María Santísima de la Concepción, que está... Gracias. 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 paso de misterio de nuestro Padre Jesús de las Penas, que viene subiendo por esa calle y armando el taco, además, como se dice popularmente. Muy bien acompañado por su formación musical, por la agrupación de nuestro Padre Jesús, perdón, por la agrupación musical de La Pasión de Linares y con ese andar tan característico de cuadrilla, vieja, de barrio. ¡Gracias! ¡Gracias! La marcha real, interpretada por Pasión de Linares con ese alarde de musicalidad que tiene, nos da paso en esta hora azul, como bien nos apunta nuestro querido también conspicuo Paco Gómez San Miguel, que llaman los fotógrafos por este cuadro de luminosidad, nos da paso a emplazar a nuestro querido conspicuo también, Joaquín de Velasco, al otro domingo, ¿no? Pues sí, si Dios quiere nos veremos, yo me voy ahora, pero si Dios quiere nos veremos el domingo de resurrección para celebrar que Jesús por nosotros padeció, murió en la cruz y finalmente resucitó. Pues buena estación de penitencia en la madrugada grande. Muchas gracias. 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 Gracias.